Hola, ¿qué tal? Soy la mujer de la Aljozaifa 63, bienvenidos a nuestro canal, comenzamos. Hoy es un día de orgullo, para todos los españoles, y para el mundo hispanoamericano en particular, porque ellos también forman parte de nosotros, porque no recuerdan lo que fuimos y lo que podríamos llegar a ser si trabajáramos juntos, formando parte de una misma entidad, en la que todos fuéramos importantes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.